esto es un co-work y vamos a jugar un juego mientras tanto me cuentan un poco de la peli alta facha dice el 8 está celoso hoy estás inseguro locho y bueno me da cosa viste estaba hablando con el chato para mí sé qué facha viste que sí la verdad que uno se siente viste lo van a sumar lo van a sumar la pareja la historia de amor al 8 me sumo bajo el agua es una historia de amor me quieren contar un poquito más sí obvio como digo historia de a mí me partió la cabeza esto la línea de decir historia de amor que nace una amistad sí está igual sí sí ellos se conocen de toda la vida son amigos de la infancia porque él es el hijo del dueño de la estancia donde transcurre todo y yo soy el hijo del capataz somos amigos de toda la vida 18 años de amistad hasta que no nos vimos más y después de 20 años él regresa a vender las tierras y ahí nos reencontramos pero ya se conocen es hermosa la historia se dan cuenta de una anda renegando que se iba al boliche y dice no sé qué es y se enoja ya con el amigo de conocés todo a ver las imágenes que conoces todo me parece tan lindo que lindas imágenes pame no sí como los colores y quiero abrir las redes me abrí en las redes quiero que me cuenten si se casarían con el amigo de toda la vida ahí va me gusta y donde lo dicen en arroba desayuno ok igual 11 70 0 2 0 0 0 0 0 y me lo aprendí de memoria para hoy sí bueno pero no tengo tanta memoria que eso yo si viviste la historia de amor y si aquel amigo de tu infancia toda la vida como en el caso de los chicos y dicen bueno pasaron los años y hoy decís hay que me casé con este que no me conocía nada teniendo el amor ahí desde la infancia el amor de la vida no claro después de tanto tiempo me encanta la verdad y de última si algún día te separas en la historia de amor es que no sé te queda la mitad al amigo una amistad que desarrollaron grabando de toda la vida pero muy amigos no estoy hablando de la película no digo pero ustedes no eran amigos ahora no nos conocimos ahora que los vices llevan re bien yo qué hago con locho bueno yo qué hago con locho respondía por la película está chato brada por ahí qué hacemos con locho es una pregunta que le manda la gente bailando chato es que a mí muchas lo chistas me escriben hay participación para qué la historia de amor de la película humo bajo el agua al 8 en los mejores cines podés ir locho a cine con majo sí sí me encantaría 20 de abril hay entrevista gratis para el lunes entonces el lunes el lunes estoy ahí una lo que estamos invitando a un montón de gente una pregunta si pagas a medias con la joven que pagamos a medias y mis el canche en la primera cita pero no la verdad es que pagamos a medias muy bien y como esto es un co-work y locho me va a ayudar por supuesto que es fundamental en este equipo locho esto es un juego el juego de las tazas donde les voy a hacer una pregunta pues una pregunta una prenda picadito picadito me van contando del trabajo chicos de todo lo que quieran después vamos a ir a cocinar quiero que se sientan cómodos bueno porque está con frío bueno le decía una pregunta o puede ser una prenda pero si en boca la pelotita en la taza zafa ni no sólo eso pueden elegir a alguien del equipo también vale la aventura que pueden preguntar también a la luis y la pregunta la prenda para la misma para eso hay uno hay uno hay uno de quién empieza que se van viendo ahora de piedra papel o tijera piedra papel o tijera bueno arrancó yo muy bien que hago la pregunta de bancarme sí nicolás cabré te dirige le mandamos un beso nicolás cabré que es el director en una obra de teatro como director es un gran amigo o como amigo es un gran director bueno puede safar como director es un gran amigo o como amigo es un gran directo esto es como la kermes claro el tiro número uno para mariano martínez yo puedo contar una cosa obviamente mariano no se va a acordar jamás de mí yo era promotora de canal 13 años 98 mariano citó no sé no bueno te vas a acordar más yo tenía 18 19 bueno empezaba creo que tu primera no estaba estaba en que tenía 16 ahí tenemos casi la misma edad 78 bueno pero yo te veía más chiquito igual no sé por qué respetuoso baby face y muy esto es lindo de contar de mariano porque cuando se va a acordar tan educado tan respetuoso y por ahí los actores son medio cancha ahora medio son medio cheroncas viste no 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 sé a mí me llamó muchísimo la atención él solito estudiando el libreto pasaba por cada tres y él estaba sentadito estudiando no sé era era lo debo decir porque pasan los años y seguís siendo un buen padre una gran persona un gran actor pero eso eso se conoce pero en lo personal para mí es valioso y por eso lo cuento cuando uno tiene la oportunidad de conocerlo cuando si fuera malo también lo contaría imagino que sí bueno para querer hacer una pregunta panel bueno si chumia vamos vamos a preguntar extinto porque mientras vas mirando yo voy a preparar muy buena si tengo un lío así un co-work estamos jugando para distendernos comiste algo otro solo te quejaste nati comiste y anda a la cocina a comer se dan cuenta no se me le voy a hacer ahora a luis el visita aventura de mariano martínez a luisito con qué celebridad mundial te comportarías como un cholulo a quien cholularía aventura aquí en cholulario el papa francisco mira 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 bueno ya sabemos que regalarme cumpleaños que se vaya al rosario rosario bendecido rodrigo es tu turno atentí alguna vez te ofrecieron dinero por sexo y cuánto te ofrece no me contestes alguna vez te ofrecieron dinero por sexo y si es así cuánto te ofrecieron y vamos a un corte comercial no me trae ni el agua no pero deja 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 a veces tomás mati a veces no viste para mí me confundí un poco es que los invitados a los invitados impresionante los invitados la había visto una muy divertida dale 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 que bien los invitados aprendan invitados vamos desde diciembre estamos practicando un juego difícil para que respondan todos que parte de tu cuerpo agrandarías y cual la chicaría y agrandaría lo voy a decir lo voy a decir dígalo los brazos los bíceps los bíceps muy bien chicos venimos muy bien a ver va mariano cuál fue la mentira más grande que dijeron sobre vos en los medios ok tenés oportunidad de sacar sí tengo oportunidad tiro número 2 pero mariano martínez tira ay le erró y volvió cuando vuelve no es otra oportunidad la mentira más grande que dijeron sobre vos en los medios está muy buena que tenía como 33 millones de dólares en el banco ¡Wooow! 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 pero lamentablemente no no lo sé no no bueno 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 está entre los más millonarios del país dale no pero para Mariano no para hay un homónimo hay un Mariano Martínez no no pero ponía mi fotito todo ah bueno pero ahí se equivocó el editor y me clavó fotos claro el que era novio de Valeria Linchi es un empresario millonario no sé si tiene 33 palos porque no sabemos la forma pero eso es un homónimo todos me llamaban así que no tenés y me decís y lo coloquen Menebés y coloquen escúchame un centro para este lado podrías tirar ¿no? claro devolverme te acordaste aquella vez que te presté ¿de qué te quejas? es el turno de Rodrigo ya lo hicimos espérame que te está pasando ¿qué actor internacional sería tu único permitido? viniendo a esta película a ver a ver vamos tiro va vamos vamos te pido nombrado te tengo que dedicar a esto te tengo que dedicar a esto este no va a hablar tenemos que ir a la carmenza porque si perdía tenía que decir Margot Robbie y bueno como no perdí no digo nada bien ¿puedo pedirle por favor que me lo tomen a Tinto que no se hace ningún problema acá estamos todos gritando jugando ¿estamos bien Tinto? está muy relajado igual ya se comió todos los cables de las cámaras bueno que den unos consejos de actuación ¿pero puede hacer la pregunta? porque invocó y le podés preguntar a Lucho si querés le podés preguntar si querés la que le hice yo a Lucho si querés lo que vos quieras no te quiero presionar ¿qué actriz internacional, qué actor sería tu único permitido Lucho? mi único permitido bueno si yo no te amo te lo hace de él si quieres ya que respondo lo mismo que vos Margot Robbie me parece la verdad Margot Robbie me parece bueno está en la película con Will Smith ¿cómo se llama la que son medio ladrones? no la vi bueno pero la pucha ¿cómo se llama? el lobo de Wall Street tampoco te gusta tanto el lobo de bueno no importa muy buena actriz contestó muy buena actriz yo les voy a contar una cosa el Lucho se quiere chapar a Luisa Albinoni ¿cómo? y lo hace todo el tiempo ¿y está qué? Majo 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 ¿te la quiere chapar a Luisa? no Luisa no quiere no ayer me hablé por Instagram ¿cómo Luisa? no Majo que Majo se quede tranquila lo amo pero no me va a charlar pero no lo va a hacer 11 de la mañana con quien hablaba con Luisa 11 de la noche con quien andaba hablando por Instagram con Luisa Albinoni ¿cómo estás Luisa? me gustaron ¿por qué por Instagram si se tienen en WhatsApp? no los entiendo esta generación en serio chicos les puedo pedir un favor claro así como las lochistas me dicen que le dé más participación a Lucho yo lo quiero ubicar en algún lugar ah esto es lo de las escenas ¿lo pueden dirigir para que haga una escena a Lucho? claro claro ¿de qué se trata este escena? hay texto todo ¿una escena de dónde? pásame ¿esta es la escena de Titani? Luisa Albinoni vení sí, cómo no Luisa no necesita que la dirija les cuento cómo es yo fui a Carlos Paz a mí me gustaría un poco aunque usted no lo crea aunque usted no lo crea ya estuvo en una obra de teatro no pero claro pero necesito como una dirección corta está neutro ¿está neutro? porque dice confías en mí abre los ojos a la de Titani internacional es la de Titani ¿con qué hago? internacional ahí va ¿de dónde lo haces? ¿de neutro en Rodrigo? ¿nos corrimos para acá? ¿dónde quieren? tenemos amor amores genios ¿con Luisa? es una escena juntos a ver les voy a ayudar vamos a ver estamos todos unimos vamos a ver la escena vamos a ver la escena y después que hace el 8 Luis Albinoni a ver vamos a ver acá ay qué buena escena sujétate Titanic no te suentes y mantén los ojos también Leo DiCaprio mi película favorita es esta ¿en serio me llamo? es hermosa hermosa igual un poco viste te queda grabado vas a un crucero y estás con Puiggy por más lindo que sea viste claro se aparece un iceberg qué escena para mí es hermosa pero me pusieron a DiCaprio para una primera escena o sea me hubieran puesto algo un poco más fácil me compara con DiCaprio claro es que aprendas a actuar si te aparece la oportunidad tenés que estar preparado eso es hermoso así que podés me tiraba un secador de pelo para vamos me sacaba de pelo vamos corriendo vamos corriendo camarina y me tenés que agarrar yo la tengo acá vamos de a uno no se escucha a ustedes primero que nada ¿saben la letra? yo te tengo la letra yo digo algo ¿qué digo? confío en ti cuando te pregunta ahí va cuando me pregunta estoy volando ya que estoy volando y vos la pueden hacer en inglés es difícil en inglés le sale no 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 lo complejice seguimos Mariano bueno listo vamos a intentarla ahí está mostrame la letra por favor Luisa tiene oficio ay Luisa lo da todo está como loca y Lucho Luisa no se tienten chicos ¿confías en mí? confío en ti ya estoy volando eso es muy bien abre los ojos ¿qué le pasa? muy bien estoy volando estoy volando ¡soy el rey del mundo! la letra por sorda ok y ahí viene el beso ¿qué beso? ¡ay Dios mío! bueno no se viene difícil la letra por sorda para una primera escena está bien está bien le gritaste se lo hizo lo único con esa letra por sorda vamos a la cocina chicos también del tímpano cuando te gritó soy el rey del mundo tomá Rodrigo llevátele a la cocina vamos a la cocina con Luisa vamos a la cocina con Luisa ¿están bien por acá? ¿necesitan algo? bien bien ¿están bien por acá? Juchman ¿qué piensas de la historia de amor que nace de una amistad como en la película de los chicos? hermoso hermoso es una muy buena ¿te hablan mucho las terapias de amores de la infancia que nunca se rompieron? sí que quedan esas marcados a fuego y quedan ahí dando vueltas y en algún momento se pueden concretar y es hermoso qué lindo ¿y vos como psicólogo les recomendás o no? tiene que salir el disparador de cada uno hay que cada uno haga su libre al oedrío pero cuando una historia de amor queda ahí flotando y retoma ahí es ¿pero lo mandás a concretar de vez en cuando o no? vos nunca le decís que se anime no, yo sí, sí, sí que se anime no, yo sí me la cumplí el deseo pero no tanto hay que cumplir los deseos porque la vida no te hace lo deseo eso es de eso habla la peluca vamos mañana nos contratan chicos yo tengo regalitos para ustedes Mariano son de cocinarle a tus hijos tenés 30 milos ¿cómo eran los nombres? ¿dónde están mis regalitos? ¿lo he hecho? ¿no? ¿de serio? ¿sos un Pamelo? no, bueno pero Fabi no, 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 no no, no, no no, no y para mí el regalo es un espumante el espumante mi espíritu libre que lo disfruten me encanta muchas gracias muchas gracias ¿cómo están? ¿en qué situación amorosa hoy actualmente? ¿se puede saber? ¿querés empezar con vos? no, soltero bien soltero con ganas de feliz puede ser con ganas de conocer perfecto yo soy de novio muy bien tranquilo entonces ya tenés con quien brindar claro chicos muchas gracias mucho éxito gracias por la gracias gracias por todo de verdad lo chito ¿se animan? va a ser el lunes el lunes voy con Majo a ver el estreno de la película vamos sobre el agua humo bajo el agua humo bajo el agua después para todo el mundo el 20 de abril ahí va